Estoy en el cable bus de Indios Verdes en la Ciudad de México. Se toman Indios Verdes, pasan por Ticumán, La Pastora, Campos Revolución, Tlapeco y Coctepec. Y su recorrido dura alrededor de media hora en un viaje de una ida. O sea, ir y venir sería una hora, alrededor de una hora. Y el costo es de 6 pesos mexicanos, que sería, ay, no sé, como 10 centavos. Bueno, voy a hacer la conversión y ya les digo. Para llegar a Indios Verdes desde el centro, tomé el autobús en Hidalgo. Este autobús solo se puede abordar si tienes una tarjeta prepago. La cual puedes comprar en algunos puntos de autobuses. Ten en cuenta que solo la tarjeta vale 15 pesos. Más lo que tú le quieras agregar en saldo. Esta tarjeta te sirve para los autobuses, para el metro y también te sirve para el cable bus. Abordé el autobús que me llevaba a la estación de Indios Verdes, que es donde se encuentra el cable bus. Aquí hay un teléfono que me gustó por algo que me gustó sufrir que me gustó sufrir que me gustó sufrir que me gustó sufrir. Empresar la barra de la barra de la barra de las leves y a la vuelta de la barra de las las leves y a ver que me gustó sufrir. ¡Grita a los autobús! También hice un teléfono de la barra de las leves que me gustó hacer del aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!